pendiente de la llamada entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden es la doctora Leticia Calderón Chelius, en momentos en que los gobernadores de Florida y de Texas sacan su vena más racista y discriminadora, y bueno, también al pendiente de la mañanera, porque el presidente ya nos ha demostrado que no se va a quedar callado por el tema migratorio, a eso me refería, porque la doctora es apasionada del tema, y ya te estaremos buscando, doctora, para que nos des más opiniones de de estas acciones, de estos dichos en Estados Unidos, que lleva a muchos loquitos a a lo peor. Doctora, cerremos también invitando a la gente a tus trincheras, a tus espacios, por favor. Sí, Vicente, pero ¿quién sabe más de ese tema que tú? Así que no, hombre, ¿cómo crees? Estaré encantado de platicarlo, muy delicado, se empieza a poner muy turbio con el ambiente político electoral en Estados Unidos, y entonces hay que agarrarnos, ¿eh? Ahora sí que de pronóstico reservado. Oye, doctora, oye, doctora, y bien, ¿eh? Porque ya vi que pusiste en su lugar a más de un medio y comunicador, comunicadora, que nomás escupen a lo tonto, de hecho uno, eh, en la radio venía escuchándolo, los ilegales. Qué bueno que tú tienes esa valentía para públicamente ponerlos en su lugar, hasta para cómo deben de reportar las noticias. Es delicado, Vicente, creo que hemos dado la lucha de esto mucho, muchos años, y también me parece muy delicado porque además conocemos lo que ha ido pasando en los distintos países de nuestra región, sin ir más lejos, y en ese sentido no se vale, que en México repitamos cosas que se supone que podríamos entender mejor, sobre todo, Vicente, y tú lo sabes muy bien, con por lo menos doce millones de mexicanos de primer generación radicando en el extranjero. Entonces, con qué cara, manitos, ¿no? Con qué cara. Pero ahí le vamos a entrar fuerte, y bien agradecida siempre. Oye, me pones con estos señorones, con Javlen y Pearl, bueno, imagínate, yo como que de repente digo, aquí sí estamos ya en cuestiones muy detalladas, de muy finas, y de abogados, Vicente. Entonces, pues, agradecida, y les mando también un saludo, y muchas gracias por compartir la mesa conmigo, y pues siempre, también a tu equipo, que siempre me contacta, y les agradezco. Un beso. Arroba. Arroba Lety Chelius en Twitter. Para dos señorones, una señorona, doctora, ¿eh? Yo nomás aquí estoy disfrutando del análisis que hacen para la audiencia de Sin Censura. Gracias, doctora, gracias Norman, gracias Hamlet, que descansen, buenas noches.